¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo entrenamiento. Hoy tengo pendiente, como veis aquí, 107 posiciones en estos 100 finales que hay que saber en chess y ball, así que me voy a poner manos a la hora. Os invito a quedaros y hacer los problemas conmigo para aprender algo de finales o repasarlo, si es que ya lo sabéis. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Jugamos con blancas y, bueno, parece muy obvio, ¿no? Aquí hacemos tablas alcanzando este circuito, así que bueno, caballo de 1, ¿no? Y ahora esta jugada no está, sino esta, ¿no? Controlando, veis que ahora poco a poco podemos ir acercando al rey porque tiene que bordear para llegar hasta el caballo y luego otra vez si el rey llegase, por ejemplo, vía c3 de 4 a e3, nosotros hacemos caballo de 1 y después de rey 2 otra vez caballo de 1 y una vez más tenemos esa barrera, ¿vale? Vamos a ver aquí. Juega en negro. Ah, bueno, esto es una regla que hay que saber, ¿vale? Con el peón de cualquiera de los otros peones el caballo lo puede controlar desde un lado, ¿vale? El peón de caballo únicamente lo puede controlar si lo van a ponerse delante del peón, ¿vale? Así que si podemos avanzarlo y él no nos lo puede entregar directamente o no puede llegar a ponerse delante, pues está ganado, ¿vale? Así que esta jugada gana. Vale, ahora aquí hay que tener un poquito de cuidado porque si rey c2, veis que tiene caballo c4 atacando el peón y si corona dama me da un doble aquí, ¿vale? Así que rey c1, jaque y ahora la jugada técnica que dice mi amigo Julio Granda poniendo el rey a salto de alfil del caballo, ¿no? Así a salto en diagonal y me trata cuatro movimientos el caballo que no cancelen estos reyes y por lo tanto pues ganamos fácilmente porque ya no tiene jaques. Bueno, aquí el circuito con este peón en sexta es este, tenemos que saberlo de memoria, tener bien esta imagen mental y simplemente metemos el caballo en el circuito y automáticamente tablas. Sale por sí solo, ¿no? No tenemos que calcularlo porque ya sabemos que estamos en el circuito y son tablas, ¿vale? Si en algún momento pues trata de avanzar el peón y le vamos a ver un doble, etcétera. Bueno, torre y alfil contra torre. En la columna torre, en estas columnas normalmente hablamos de posición de Filidor, en la columna alfil hablamos de posición de Loli, otro analista también, otro teórico del siglo XVIII al igual que Filidor y bueno, pues aquí en el... no sé la verdad quién analizó en la columna torre pero más o menos es un poquito más de lo mismo, ¿vale? Vamos a llevar la torre por aquí. A ver, y ahora puedo dar jaque, coger la séptima, la verdad que aquí muchas, muchas jugadas. Puedo alcanzar una posición de Filidor con alfil B6, rey C6 y alfil C5. Voy a hacer esto. Sí, creo que sí. Bueno. Bueno, me hice alternativa. Pues vamos a, no sé, vamos a dar jaque y coger el filidor, pero bueno. O puedo poner la torre en sexta también para evitar luego un torre jaque, torre jaque, no hay poder meter el rey C6, pero bueno. Básicamente, no sé qué jugada tiene meter aquí. Pues tiene torre la sexta, ¿no? Pero bueno. Básicamente todas son iguales. Bueno, aquí no podemos comer la torre porque está ahogado, pero simplemente sacamos el rey. Y bueno, pues ahora sí que puedo hacer este rey C6, ¿no? Para esto cubrir estas casillas con la torre. ¿Vale? Y ahora... Bueno, alfil D6 o alfil C7. Alfil C5, perdón. O alfil C7 para ir a D6. Alfil C5 me gusta más que quita A7. Bueno, pues dice que alternativa pues lo tendrá por C7. Vale, lo tiene por C7. A esto me suena que una vez lo había hecho a mí aquí, a la jugada que me parece más natural es torre h1. Pero tiene metida esta jugada, si no me equivoco. Con idea de que si torre jaqueará pues rayo y C6, me imagino. Y ahora bueno, pues torre h1, ¿no? Ya le tenemos a mí. Bueno. Vamos a ver. Aquí nos toca jugar con negras. Mira, veis aquí la defensa cobre. Ya me da el título del tema, ¿no? Bueno, nada. Simplemente de momento pues hasta que no me van a hacer otra cosa. Me mantengo aquí en... Bueno, vamos a hacer por ejemplo rey2. Vale, nada. Me mantengo aquí cortándole en... Tendré aquí ingenieros un poquito... Si quiere echarme aquí, ¿no? Bueno, dice que alternativa pues no sé, por ejemplo... Bueno, puede hacer por C7 también cubriendo menos por la segunda y ahora jaque otra vez. Y ahora pues me voy a este lado, por ejemplo. Bueno, me hice alternativa pues a casilla negra, no sé. Me parece indiferente, ¿no? Y ahora torre aquí. Bueno, pues ahora me voy para este lado. A ver si ya tengo que tener un poquito de cuidado. Creo que sí. Voy a irme hasta abajo. Ahora vais a ver en qué consiste la defensa cobre. Veréis. La defensa cobre consiste en mantener esta posición que es parecida a la posición de tridor pero con el rey separado una... El rey en quinta en vez de en sexta con el alfil en quinta, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hago esta jugada. Bueno, puedo mantener un... Puedo mantener la torre sin diferente y ahora hago esta jugada, ¿vale? Nada. Aguanto aquí la clavada y ahora cuando el rey se va a un lado, ¿vale? Yo me voy al contrario. Aquí a F8. ¿Veis? Y bueno, pues aquí si rompe, entonces con la defensa de la segunda fila, pues gano muchísimas jugadas, ¿no? Y me acerco a mi objetivo de llegar a las 50. Que ya sabéis que, bueno, que la partida quedaría... Quedarían acordadas las tablas, ¿no? Bueno, pues aquí, no sé. Puedo irme aquí a dos. Vale, es la jugada que tiene metida. Voy a casilla negra. Bueno, pues puedo esperar otra vez lo mismo, ¿no? Igual que antes le cortaba en la cuarta, pues ahora que le corto una columna dama, ¿no? Nada. Simplemente a cuánto. Hasta que se las ingenie para... para echarme de aquí, ¿no? A ver si se deja el fil. Evidentemente no se lo deja. Era broma. Y bueno, pues nada. Sigo manteniéndome aquí. Bueno, voy a irme... Bueno, me pido otra jugada. Pues... No sé qué quieres que os diga. Pues esta también. Vale, ya no quiere que siga manteniéndome. Pues bueno, pues me puedo venir aquí. Y ahora clavo otra vez el fil. Si veis, se repite la... el motivo, ¿no? Bueno. Otra vez. Rey G5. Y bueno, pues aquí puedo... Podría hacer Rey aquí, pero también puedo hacer... Tengo esta casilla, nada. No me deja. Pues bueno, pues... Rey aquí mismamente. Nada. Un poquito. ¿Veis que no... no puede progresar, ¿no? Bueno, pues aquí... Si se va hacia este lado, puede irme también hacia este lado, pero bueno, es indiferente. No hay muchísimas jugadas aquí. No es única, ni mucho menos. Bueno, otra vez más le rompo con... con la defensa en la segunda fila. Bueno, pues puedo sacarle por aquí. Vale. El hack a la descubierta, pues no... no le sirve para nada, porque tengo la torre en casilla negra. Bueno, puedo poner Rey aquí. Y ahora, pues... No sé si me puedo venir aquí a... G2. Rey G6. Me sigo manteniendo. Ay, cuidado aquí no. Rey D7 por torre G6, ¿no? Pero bueno... Pues no sé, aquí... Puedo empezar a molestar ya con jaque, ¿no? Y... Pues no sé. Simplemente esta. Vale. Ahora aquí, a ver, cuidado. Quiero hacerme... Nada. Puedo... Puedo venir aquí. Bueno, pues nada. No quiere esa jugada, pues jaque entonces. Y ahora clavo otra vez. ¿Veis? Y otra vez lo mismo. No... No tiene pérdida, ¿no? Me voy a D7, por ejemplo. Bueno, puedo volver aquí. Hay 8. Y si se va a D5, me voy a D8. Y si se va a D5, me voy a D8, ¿no? Nada. Otro. Cierro un tiempo aquí. Bueno, como se ha ido este lado, yo me voy a D8 y ya lo sabéis. Y nada, aquí rompo otra vez. Y bueno, estará por dar ya las tablas, ¿no? Sí, pues ya no pide más jugadas, pero bueno. Unas cuantas jugadas me ha costado esto, ¿no? Vale, aquí a ver qué tenemos aquí. Vale, la posición de cildidor con negras, vale. Pero en la columna de caballo aquí no puede ganar, porque no tiene la fila para bordear aquí. En la columna alfil se ganaría. Sería la posición de Loli. Y en la de torre ya habéis visto antes que también en la de caballo son tablas. Vale, simplemente nada, me tengo que mantener aquí. Bueno, puedo ganar esta jugada. Espero a que me de hackee para cubrirme. A ver, aquí... Simplemente aguanto en sexta. A ver, que no me equivoque ahora. Me está matando, así que hackee. Me vuelvo a cubrir. Hacke. Vale. Ojito ahora que me puede... Que me puede montar la posición de filidor. Sería creo que un error... Sí. Torre c3 sería un error rey de 6. Y torre d3 alfil de 5. O sea, tengo que hacer aquí torre b1. Claro, y ahora muy importante esta jugada. Torre f1 para tener hackee en la... En la sexta, si mete el rey aquí está. Hacke. Muy importante esa jugada, ¿eh? Y ahora bueno, ahora puedo volver aquí otra vez. Me están saliendo las flechas aquí. ¿Por qué me salen estas flechas? Que alguien me lo cuente qué pasa aquí. Eh... Cuidado, cuidado. Que esta es malísima. Tiene hacke, ¿no? A ver si lo puedo quitar ahora. Y... Y... Ahora aquí, ¿qué hago? Bueno, sería un error también muy... Un gordo, ¿no? Torre b1, torre hackee. Hacke me come... Me come la torre. Pues aquí voy a hacer... No sé, cortarle el rey, quizás. O clavarle, clavarle al fin. Vale. Bueno, me mantengo bien. Bueno, pues ahora me defiendo por la segunda fila. Y bueno, pues ya está resuelto. Como veis, no se puede ganar en la columna caballo. Vale, a ver aquí. Aquí, ¿qué pasa? Que ha cometido un error, ¿no? Y me dejará, pues... Conseguir la posición del filidor. Me imagino. Ya la tengo, de hecho, ¿no? Vale, rey aquí. Y si hackee, bueno. Se hackee aquí. Y ya le tenemos. Vale. Me quedan 19 posiciones. Vale. Este final son tablas. Es una fortaleza interesante. Con el peón de alfil. Cuando el alfil controla la séptima del peón. Son tablas. Lo único que tenemos que conseguir es lo siguiente. Que cuando el rey llegue a 6 caballo. En este caso a g6. Podamos darle hacke. Es lo único que hay que... Ahora mismo no da igual, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer esta jugada. Vale. Pues ahora, no sé. Esta. Vale. Y ahora es importante. Está amenazando a Mestre. Tengo que darle hacke. O sea, que sería un error, por ejemplo, esta. Porque tiene controlada la torre en esta casilla. Así que tengo que hacer alfil d5. Atacando la torre. Pero aparte, sobre todo, controlando este hacke. Y ahora, alfil b3 es un error. Porque c2 está controlada por la torre. Así que tengo que hacer alfil a2. Y ahora hacke. ¿Ves? Y ahora, importante, no dejarla hacer f7, claro. Entonces, tener alfil para poder comer en el momento que haga f7. Alfil a2 igual, un poquito más de lo mismo, ¿no? Alfil b3 dice que alternativa. Pero bueno. Es que cualquiera. Alfil c4. Vale. Como veis, ya está bien. Está resuelto. Vale. Aquí. Peón en sexta. En sexta, tablas fáciles. En quinta, tablas un poquito más difíciles. Y en cuarta, se gana. ¿Vale? A ver. Bueno, nada. Aquí simplemente es mantenerse en la diagonal. ¿Vale? Alfil c3 o alfil b1. Bueno, mantengo en la diagonal. Alfil c5. Bueno, aquí me lo como y el rey, veis que lo tengo en la esquina adecuada. ¿Vale? Alfil me cubre estas casillas y al final me acaba ahogando. O me permite hacerme la jugada alfil. Vale. Peón en cuarta. Aquí se gana. Aquí está ganado. O sea, que nada. Meto el rey. Estoy amenazando mate. Se lo saco y ahora no le voy a dejar volver. Mm-hmm. El rey g3. Vale. Vale, vale, vale. El rey h5. Si alfil d1, rey g5 y luego no le dejo volver a la diagonal. Y ahora aquí. Vale. Torre g5. Tiene que darme el hackeo obligatoriamente. Y ahora voy a tener un tema por aquí. Ya veréis. Hacke. Ahora. Bueno, si se va está más fácil. Rey g6. Y si se va a f6, entonces le acaba amenazando alfil y también el hacke que le separa, ¿no? Bueno, aquí nada. Rey g6 simplemente y ya está, ¿no? Y ahora torre g5, h5, etc. Vale. Pues bueno. Se ha acabado. Hemos acertado, creo que sí, el cien por cien. Y bueno, pues habéis visto seguramente algunos finales interesantes. Algunos ya los conoceríais de otros vídeos. Ya sabéis. Repasarlos bien. Hay que conocerlos. Pero muy bien, muy bien. Porque luego nos encontramos con que la partida real se nos da la posición. Y, ah, me sonaba esto. No, no vale. Me sonaba. Incluso ya veis que, bueno, alguien me ha comentado el otro día. La verdad es que no tiene mucho tiempo de salir la Olimpiada. Pero alguien me ha comentado en los comentarios que Caruana no pudo ganar uno de estos finales. En concreto creo que era la posición de Filidor. Y bueno, pues por eso. Porque no basta con que nos suenen un poquito. Muchas veces con la presión de la partida, etc. Tenemos que saberlos muy bien para que en esas circunstancias no fallemos. Bueno, pues sin más. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco que nos apoyéis dandole like. Y bueno, si más solamente queda, invitaros a que veáis el resto de los vídeos del canal. Como estos que ahora aparecen aquí en pantalla. Porque si estáis empezando, pues sin duda os van a poder ayudar a mejorar mucho vuestro ajedrez. Y sin más, nos vemos aquí en este Círculo de Ajedrez de José Raúl Capablanca. Con nuevos vídeos, con nuevos patrones. Pero sobre todo, con ajedrez para todos.